¿Qué es el Grupo Parlamentario Socialista? Ante una información que está corriendo por ahí y que realmente pone de manifiesto una falta evidente de profesionalidad de algunos compañeros vuestros. Sabéis que el Grupo Parlamentario Socialista tenemos una web de transparencia donde están nuestras retribuciones, donde están nuestros viajes y hemos publicado recientemente, como publicaremos todos los meses, todos los viajes que realizamos los diputados en el mes anterior. Yo he viajado como portavoz de Fomento, viajé el mes anterior a Valladolid en una reunión del Grupo Parlamentario, viajé a Murcia y a Cartagena en mi papel de portavoz. Algún medio, desaprensivamente, el sábado por la tarde o el viernes por la tarde, porque yo estaba en Canarias, también en mi labor de portavoz, también en mi labor de portavoz, publicó que algunos diputados iban de viaje a Cartagena y a Murcia, con gastos pagados del Congreso. Yo no lo vi, porque estaba en otras funciones, pero me llamaron y he pedido responsabilidad de ese medio. Lo que se me ha dicho por parte de ese medio es que quien hizo esa información ha sido despedida. Yo simplemente digo que los diputados también nos merecemos un respeto, aunque seamos diputados, seamos representantes y pido profesionalidad. Por si alguno quiere hacer folclore, diré que la semana pasada he estado en Gran Canaria, donde estuve en Lanzarote, en Fuerteventura, con el tema de la prolongación de la pista del aeropuerto, en Lanzarote, con un problema que hay con una carretera, y estuve viendo los aeropuertos y me desplacé al municipio de la aldea. Yo hoy he visto que el adosado, ha publicado en un medio segoviano, ¿lo tienes ahí? Voy a hablar con la persona y espero que se rectifique. Y el adosado, sí, el adosado es un… Donde se hace una referencia, entiendo, que no de una fuente primaria, sino de una fuente secundaria, pero que se rectifique, porque creo que me merezco como persona respeto, ¿no? Yo estoy muy curado de esto, ¿eh? Ya. Pero a mi familia le duele. Entonces, simplemente, he estado en Televisión Española, he llevado en el Congreso de los Diputados toda la relación con medios de comunicación, me he sentado, hemos elaborado un código ético y creo que el artículo 20 de la Constitución es sagrado. El derecho a la información, veraz, es sagrado. Y el resto es folclore. Gracias.